No sé si mojar. Llega Carrero, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cruz Azul! Fútbol en tus manos, Telsen. Y si se queda... ¿Ingeniero Moreno? Moreno, Wiki y Alan. Ahí está, bebé. Allá el ingeniero Moreno está hasta muy tranquilo. ¡No, ya! ¡Ah! Wiki, quién sabe que trae anotaciones, pero puede ser la mano que mece la cona, Wiki. ¡Están liberándose! ¡El Azul está despertando! No sea ridículo. ¿Cómo? No sea ridículo. ¿Qué? 60 minutos, 3 a 0, doctor. Sí, 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 el partido está... Ni con Zamora y Hermosillo. Se va a dar el gusto de picarla. Sí, sí, sí. Arranca con muchísima fuerza y eso, digamos, se confunde a Silva, que se larga a la izquierda. Un premio, me parece, a un centro delantero que ha trabajado el partido en solitario y que las pocas acciones las ha ganado desde el lugar de lo individual, provocando el penal y definiéndolo de forma correcta. Y al terminar...